Música Estoy agradecido con el Señor más que nada por darme la hermana que me dio En medio de ella recibí la salvación En medio de ella el Señor tocó mi corazón Estoy agradecido Estoy agradecido Con el Señor tanto que mi pasada vez se me olvidó Trato de ser ante sus ojos una de las personas que Que estén adelante en su agrado Estoy agradecido porque me quitó muchas cosas Pero me dio muchas bendiciones Él sabía lo que le estaba haciendo Y ahora porque trajo este camino Este camino Es el camino de verdad El camino de mentira lo dejé hace tiempo Estoy agradecido a Dios porque me quitó amigos Me quitó muchos Que eran mis amigos Que eran mis amigos Que consideraba mis amigos Me quitó eso Y le doy gracias por haberme lo quitado Porque no me quitó Me quitó eso pero me dio otros Que cuando yo estaba solo Cuando yo me sentía solo Él los puso a mi camino Y yo sé que los puso Estoy hablando de mi pastor de jóvenes Raúl El Dependido Simón Que gracias a Dios Que gracias a Dios Puso a tu camino Estoy agradecido por eso Estoy agradecido también Por la familia que me dio Por la familia con la que estoy ahora Estoy agradecido Porque me sacó De las tinieblas Me sacó de la drogadicción Me sacó de la aturismo Me bendijo con esta mujer Con esta hija Y con la que tuve que venir a mí Con esta iglesia Es más grande De lo que usted piensa Esta iglesia Ha hecho cosas Que muchas iglesias más grandes No han podido hacer Me siento agradecido A ustedes y a su esposa Por haberme recibido en esta iglesia Declaro Ese templo de tres mil almas Que usted tiene Lo declaro nuestro Gracias Gloria a Dios Nos gozamos También con esta Todos estamos bien agradecidos Con el Señor Por lo bueno que ha sido Con nosotros en este año Ha venido lucha y prueba Pero el Señor no nos ha dejado Estamos firmes Y para adelante Una petición grande Que yo tenía delante del Señor Era que mi padre le sirviera Y gracias a Dios Que en este año Él ya le sirve Gloria A la hora de mis hermanos También vinieron a él Y gracias al Señor Que en este año Ya vino a uno de mis hermanos Venir a los niños Dejar a los niños Venir a mí Y no se lo sentiráis Porque de tal Ese es el reino Los cielos A todo el 19-14 Y para todos los niños A predicarle con ellos A toda la criatura Marcos 15-16 Porque de tal manera Amo Dios El mundo Queda a los hijos Para que todo aquel Que en el cría No se pierda Más tenga la vida eterna Amén Que es su parte de nosotros Que ama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Que de mí Es 23 Gracias Mira que te mando Que después Si seas valiente No temas ni el maíz Porque me va a estudiar A la confianza Que me quiero que tú vayas Amén Confía en Él Y ir a Salmos 37-5 Así vamos a ponernos De pie Gracias Amén 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 ¡H mob Viejo! Me enviá Amén Amén Afe Amén. 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 No viste. Me viste a rescatar. Contigo quiero estar. Amén. No viste. Me viste a rescatar. Contigo quiero estar. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!